Bienvenidos a nuestra cápsula económica sobre tendencias del sector de transporte. Queremos compartir con ustedes los principales resultados al cierre del año anterior, así como nuestra expectativa del comportamiento de las ventas de vehículos a diciembre de 2022 y para 2023. En primer lugar, las matrículas de vehículos particulares en los principales mercados internacionales cerraron con resultados en su mayoría negativos para 2022, luego de que se observaran contracciones en Estados Unidos, Europa y Japón. Sin embargo, hubo crecimientos en algunos países, como sucedió en Latinoamérica. Este panorama fue una respuesta transversal ante el impacto sobre el mercado automotriz internacional de la escasez de componentes desde el 2021, aunado con las presiones sobre las cadenas logísticas internacionales. No obstante, en el segundo semestre del año se evidenció una mejora sobre la producción de ciertos insumos necesarios para la fabricación de automóviles, la menor presión sobre las cadenas productivas y logísticas en el mundo y un efecto de base estadística frente a los datos al cierre de 2021. Por su parte, en contraste con lo sucedido en otras regiones del mundo, el mercado automotor colombiano presentó un desempeño positivo en la mayor parte del año. El 2022 cerró con matrículas de cerca de 264.000 vehículos, un crecimiento del 4.8% frente a 2021. Indiscutiblemente, el incremento de las matrículas y ventas de vehículos fue fruto del interés de los colombianos por adquirir este tipo de bienes y por la mejora de las cadenas de suministros. Sin embargo, en el último trimestre del año, la dinámica cambió tras las condiciones económicas adversas, tal como el incremento de las tasas de interés, lo que generó que las matrículas en este trimestre cayeran 6.9% frente a las del mismo periodo de 2021. Uno de los logros más importantes del sector en 2022 fue el aumento de la participación de las ventas de vehículos eléctricos e híbridos, que llegó al 10.6% del total de vehículos matriculados. Lo anterior, luego de que se registraran más de 27.000 automotores de este tipo en el país, un sorprendente crecimiento del 57.2% frente a 2021. Finalmente, quisiéramos compartir con ustedes las más recientes proyecciones del crecimiento real de las ventas de vehículos para el cierre de 2022 y 2023, que incorporan las nuevas perspectivas sobre la actividad económica y la dinámica de las ventas mensuales, la tasa de cambio y la confianza de los consumidores. Estimamos que en 2022 las ventas de vehículos hayan culminado con un incremento real del 19.7%, 14.1% para particulares y 36.6% para productivos. Para el 2023, por el contrario, proyectamos una contracción anual del 6.9%. Pese a que progresivamente en los últimos meses ha habido menor presión sobre las cadenas logísticas y productivas globales, haciendo frente a la escasez de vehículos que se observó desde finales de 2020, ahora es una menor demanda la que posibilita este escenario desincentivada por las adversidades económicas actuales, el continuo aumento de los precios de los vehículos, el fortalecimiento del dólar y el incremento de las tasas de interés para créditos. Este fue un breve recuento del comportamiento del sector de transporte al cierre del 2022. Si quieren conocer más información, los invitamos a consultar el informe publicado en nuestra página de visión. Muchas gracias y nos vemos en una próxima cápsula. ¡Gracias!